Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal para estar bien informados. Recuerden también activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Se reconocen más de 20 mil víctimas por coronavirus y en los europeos el temor aumenta. Se presenta esa desastrosa cantidad en las últimas horas. España rastrea nueva cifra, 832 decesos en 24 horas y el pánico está latente. Los europeos cuentan ya 20 mil 59 decesos con un resultado de 337 mil 632 incidentes registrados. Es el territorio más golpeado por el coronavirus. Italia con 9 mil 134 víctimas y España con 5 mil 690. Son el dúo de países europeos más azotados con el nuevo coronavirus. Antes de seguir con esta información, no olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora, de último minuto. El reciente coronavirus ha producido al menos 27 mil 989 víctimas en el planeta desde que se presentó en diciembre, según un cálculo hecho por AFP sobre la raíz de fuentes autorizadas este sábado. Desde el principio del coronavirus, se dictaminaron oficialmente más de 605 mil 220 sucesos de contagio en 183 naciones o territorios. Las estadísticas de casos comprobados solo reflejan, sin embargo, una cuantía de la totalidad de infestados debido a los gobiernos dispares de los distintos países para especificar los acontecimientos. Determinados gobernantes solo lo hacen con aquellas mujeres o hombres que necesiten una hospitalización. Entre estos incidentes, por lo menos 129 mil 100 están evaluados hoy como curados. Los Estados Unidos es el territorio con más contaminación, con una cifra de 104 mil 837 positivos certificados. Voy a hacer un stop por acá. ¿Qué opinan ustedes hasta el momento de esta noticia? Los voy a leer ya mismo en la parte de los comentarios. En Italia, que evaluó su primer víctima vinculada al coronavirus a final del mes de febrero, el cálculo es de 9 mil 134 difuntos y 86 mil 498 acontecimientos. Los gobernantes italianos consideran que 10 mil 950 hombres y mujeres sanaron. Luego de Italia, los territorios más perjudicados son España con más de 5 mil 690 víctimas y 72 mil 248 acontecimientos. China continental con 3 mil 995 que han perdido la vida, 81 mil 394 acontecimientos. Irán con 2 mil 517 víctimas, 35 mil contagios y Francia con 1995 que han perdido la vida y 32 mil 964 registros de contagio. China continental sin enumerar Hong Kong y Macao, donde el coronavirus estalló a fin del mes de diciembre. Tiene una suma de 81 mil 394 vidas contagiadas, de las que 3 mil 295 fallecieron y 74 mil 971 se recuperaron. En las últimas horas se han registrado 54 casos y 3 víctimas. Desde el pasado viernes a las 19 horas, Jordania, Brunei y Togo advirtieron las primeras víctimas vinculadas al nuevo COVID-19 en su región. El sábado y desde el comienzo de la epidemia, los europeos complementan más de 20 mil víctimas humanas, 329 mil 501 infectados, Asia 3 mil 715, 103 mil contagios, Medio Oriente 2 mil 590, 43 mil contagios, los Estados Unidos y Canadá 1 mil 764 y 109 mil contagios, América Latina y el Caribe 232, 11 mil contagios, África 117 y 3 mil fallecidos. Esa cifra fue realizada aplicando datos de los líderes de cada país reunidos por las oficinas de AFP y con testimonio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto y para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden también compartir este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Es importante que esto lo sepa el mundo. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.